Vamos con un videíto diferente, ¿ok? Vamos con un videíto diferente. Vamos con un videíto diferente. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Reza la Biblia, ¿ok? Salomón, el Eclesiastes. Entonces, yo generalmente uso la misma ropa. Yo no me cambio de ropa, ¿ok? Será porque estoy, no sé, porque soy viejo, porque... Bueno, no sé, yo tengo 55 años, pero a veces me creo de 37, ¿ok? Yo siempre estoy comprando cositas, cositas que necesito, ¿ok? Pero finalmente no las uso, en realidad. Vamos a comenzar por lo primero. Todo esto lo he ido comprando entre las últimas 3, 4 semanas, ¿ok? Y no las abro, en realidad, pero las tendría que abrir. Vamos a... Esto deben ser unos jeans, unos jeans que vienen de la misma Levi's, ¿ok? Ah, estos son unos Dockers para trabajar. Que vienen de la misma tienda Levi's. Estos no son comprados a través de Amazon, ¿ok? Estos vienen de la misma Levi's. A ver, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Vamos a guardar este residuo. Son unos Dockers, muy bonitos. Son, por supuesto, de boca chica, no son de boca ancha, ¿no? Miren, este colorcito está bonito. Vamos a abrir uno, por lo menos. A ver. Vamos a ver. Qué estilo tiene, ¿ok? Estos son muy, muy locos. Este es un Dockers que costaba, más o menos, costaba 89 dólares. Eso es lo que costaba, 89 dólares, pero en una súper realización, yo lo conseguí por 26, 27 dólares, que no es tan... Mira qué bonito que es. Miren lo que es esto. Miren qué bonito que está esto, carajo. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Precioso, precioso. Esto es de la misma Levi's, ¿ok? ¡Wow! Esto es solamente para trabajar. Esto no es para... Yo no... Yo no uso estas cosas para vestirme. Yo uso generalmente la misma ropa. Y acá está el segundo, que está también bonito el color. Muy bonito. Es un azulito... Un azul medio loco. Pero está muy bonito, ¿ok? Estos son para trabajar, ¿ok? Los voy a ir tirando por ahí. De ese lado, ¿ok? Esta bolsita... Esta bolsita... Bueno, acá abajo. Vamos a ver. Entonces, que no se pierda nada, ¿ok? Que no se pierda nada. Esta bolsita acá abajo. Vamos a ver. Esos son, entonces, unos... Vamos a ver qué cosas tengo acá. ¿Qué me compré por acá? Vamos a ver de qué se... Ah, no. Este es un... Este es un obsequio de la iglesia. Esto es otra cosa. Este es un obsequio de la iglesia. Esto es otra cosa. Vamos a tirarlo de esto acá, para abajo. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo compro y me voy olvidando. Me olvido lo que compro. Lo único que recuerdo, en realidad, son los libros. Porque los espero con mucho entusiasmo, ¿ok? Con mucho entusiasmo espero los libros que voy comprando. Y que me los devoro. Apenas llegan, ya me los leo. La última compra que he hecho es de ciencias políticas, relaciones internacionales. No precisamente de filosofía, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata. Me enviaron... Ah, qué loco. Red Capitalism. Red Capitalism. Esto está logazo. Ven, esto es una cosa de Carl E. Walter y de Fraser J. T. Howey. Miren lo que es esto, loco. Espectacular. Esto es a propósito de la China, ¿ok? The fragile financial foundation of China's extraordinary rights. ¿Ok? ¿Cómo se levantó la China? ¿Cómo se levantó la China? Esto es dinamita pura, ¿ok? Esto, yo sé por qué se los digo, eso es dinamita pura, ¿ok? Eso no es filosofía. Es ciencias políticas, relaciones internacionales, un poquito de historia. Es mucho más fácil, mucho más fácil que leer filosofía, ¿ok? La filosofía es más este... a ver, ¿cuál sería el término? Para leer filosofía hay que tener un espíritu estoico, ¿ok? Ese es el término apropiado. ¿Por qué? Porque demanda de mucha paciencia, ¿ok? Hay conceptos que hay que irlos escurriñando, darle la vuelta, para encontrar el derrotero que les corresponde, ¿ok? Y poder entender lo que el autor, de alguna manera, está tratando de ilustrar, ¿ok? En ciencias políticas los conceptos son claros. No hay muchas vueltas, muchas vueltas que darle, ¿ok? Entonces, eso es lo que... A ver, ¿qué cosa compré acá? Me olvidé. Me olvidé completamente. ¿Qué es esto, venga? Me olvidé completamente. ¿Qué cosa es esto? No tengo idea de lo que es esto. Que compro cosas que me olvido. A ver, vamos a ver qué cosa es esto de acá. Vamos a ver de qué se trata esto. Mierda. Ok, ahí está. Vamos a ver. Ah, ya más o menos me voy dando cuenta de qué podría ser. Vamos a ver. Mierda. Ok, ahora sí. Vamos a ver de qué se trata. Oh, este es mi micrófono. Este es mi micrófono porque quiero empezar... Miren lo que es esto, loco. Miren lo que es esto. Ah, claro que sí. Este es un micrófono muy, muy alucinante, ¿ok? Porque estoy planificando abrir un podcast muy pronto. Este... Así que me he comprado un micrófono. Así que me he comprado un micrófono para empezar este podcast. Que lo tengo un micrófono muy, muy alucinante. Que lo tengo un poquito, muy alucinante. Lo tengo un poquito, un poquito, este... Postergado, ¿ok? Esto es para abrir el podcast. ¿Ok? Este es un micrófono. Vamos entonces a pasarlo por acá, por abajo. Vamos a ir por ahí. A ver, a ver, ¿qué más? Vamos a ver qué tengo por acá. Estos son unos jeans, con toda seguridad, que también he comprado en la misma tienda de Levi's. Los podría comprar por Amazon, pero yo no confío, ¿ok? Yo prefiero ir directamente a la tienda de Levi's y comprarlos ahí. Y, este... Y entonces, este... Me es mucho más, este... Me siento mucho más cómodo comprándolos en la tienda original. La tienda, este... De... Esta marca que yo uso desde que soy muy jovencito, ¿ok? Este... Vean lo que es esto. Estos jeans son criminales. A ver. Miren lo que es esto, loco. Espectacular. Este debe ser el 511, si no me equivoco. Bueno, ahora lo vamos a confirmar. Este es el 511. Este es el 511 y es también... Este es un... Un Skinny Fit. Skinny Fit. Este es una maravilla. Que... Bomba de jean. Miren lo que es esto, loco. Este es un Slim. Miren lo que es esto. Espectacular. Por dentro... Espectacular. Pero yo uso la misma ropa todos los días, así que bueno. En fin. Vamos a ver si me lo pongo por lo menos un par de veces. Con eso es más que suficiente. Pero miren lo que es esto, loco. Es una barbaridad este jean. ¿Ok? Yo esto lo compro en la misma tienda de Levi's, ¿ok? Que también seguramente lo compré en una realización. Yo compro todo en realización. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver... Este es otro jean, ¿ok? ¿Ves? La misma tienda de Levi's. Me lo envié. Ahora, vamos entonces a... Vamos a abrir por acá. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata este jean. A ver en qué se diferencia con el anterior. Vamos a ver. Estos son jeans que más o menos cuestan... Cuestan unos... También 85, 90 dólares. Pero yo los compro por... Por nada. Los compro por... Ah, no sé. Este creo que me costó como... 29, 30 dólares. 31 dólares. No sé cuánto me costó. Este es un... Este es un 512, ¿ok? Este es un 512 Slim Trapper. Vamos a ver de qué se trata. Por algo lo tengo que haber comprado. A ver, vamos a ver de qué se trata. Es muy similar. Es muy similar lo que pasa que... Tiene una caída diferente. Tiene un, este... Un stitching. El stitching es de... De diferente color. Verán ustedes. Esto está muy loco. Muy loco. Esto está realmente alucinante. Me lo voy a tener que poner, loco. Me lo tengo que poner. Me lo tengo que poner. ¿Ok? Esto con un trajecito queda muy bien. Los otros... Los Dakers también con un trajecito quedan muy bien. ¿Ok? Vamos a ver qué más tengo por acá. A ver, vamos a comenzar por acá. Yo sé lo que es esto. Yo no debería comprar estas cosas. ¿Ok? No lo quiero abrir. Bueno, lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Yo no debería comprar estas cosas porque no las necesito en realidad. Pero, ante la eventualidad de estar frente al arco, uno no la quiere pifiar. ¿Ok? Entonces, este... Para asegurar, para asegurar, solamente para asegurar, yo no lo necesito en realidad. No lo necesito. Ah, están acá metidas. Para asegurar, yo me he comprado la pepa negra. La pepa negra. La pepa negra es dinamita pura, por si acaso. Este es una bomba. Esto es una bomba. Esto es una bomba que, eventualmente... Yo la tengo ahí, por si acaso. ¿Ok? No la necesito. Realmente no la necesito. Pero, por si acaso, siempre es bueno estar en capacidad de definir. ¿Ok? Frente al arco, hay que definir. ¿Ok? Este... No digo más. Vamos a ver qué cosa es esto. Yo sé lo que es esto. Este tiene que ser mi CD de Lincoln Park. ¿Ok? Me compré un CD de Lincoln Park. Yo no puedo creer que Chester Bennington se quitó la vida. Es una locura, realmente. Es una locura. Que se quite la vida. Muy amigo de Chris Cornell. Ni hablar la interpretación de The Crawling. Esta es una banda que yo adoro, realmente. A ver. Vamos a ver. Tiene... Vamos a ver. Esto hay que abrirlo. Esto hay que abrirlo del todo. Miren lo que es esto. Miren Lincoln Park. Miren lo que es esto. Esta es una banda increíble, increíble. Cuando me enteré que Chester Bennington se había quitado la vida, no lo podía creer. Es algo que realmente no hay forma de creer una barbaridad. Y Chris Cornell también se quitó la vida. Entonces, no le encuentran sentido. No le encuentran sentido. Yo encontré la felicidad en un six-pack, por lo menos. Y en la lectura de la Biblia, por lo menos, encontré la felicidad en cosas muy simples. En cosas muy simples. Muy simples. Este... Que me hacen feliz, loco. Que me hacen muy feliz. No necesito más nada. No necesito absolutamente más nada. Un six-pack y la lectura de la Biblia. Y, por supuesto, la compañía de mi esposa, ¿no? No necesito absolutamente más nada. Vamos a ver cómo viene este CD de Linkin Park. Ah, mierda. Está acá. Esto va a tomar mucho tiempo de desenredarlo, loco. Me jodí. Me jodí. Esto va a tomar mucho tiempo abrirlo. No tiene sentido. Vamos a tirarlo por abajo, ¿ok? Listo. Vamos a ver qué tengo acá. Vamos a ver qué tengo acá. A ver. Todo esto lo he comprado en las últimas tres semanas. Justo me tocó el camión de basura otra vez. Vamos a ver qué tengo acá. Vamos a ver qué tengo acá. Ese CD de Linkin Park entra ya mismo a mi automóvil. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. Eso no. Eso de esta tarde no pasa. De esta tarde no pasa. Vamos a ver qué tengo acá. A ver. Ah, mierda. Esto es dinamita pura, ¿ok? Esto es dinamita pura. Se los voy anticipando. Se los voy anticipando. Vamos a comenzar. A ver. ¿Qué cosa es lo que tengo por acá? A ver. Vamos a comenzar por este. Oh, no. Vamos a comenzar por acá. Una teterita. Vamos a abrirla. Una teterita. Una pavita. Vean lo que es esto. A mí me gusta mucho la lectura. Y, este, eh... Tomo mucho café, ¿ok? Miren qué bonito que está esto, loco. Maxfield. Miren qué linda que está, loco. Max coffee. Max coffee. Max coffee. Mira lo que es esto, loco. Increíble. Increíble. Yo la necesito urgente, 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 urgente. Este, porque estoy calentando el agua. La última la tuvimos que tirar porque ya no rendía más. Estaba ya muerta. Había que tirarla. Y, este, eh... Así que, bueno. Esto le va a encantar a mi mujer. Le va a encantar. Le va a encantar. Una teterita para hervir el agua, ¿ok? Entonces, acá me compré un Scandisc. Este, eh... Para filmar estos videos. Este es uno de... De 200 GB. 200 GB, ¿ok? Yo esto lo compro por nada. Estas sí son compras de Amazon, ¿ok? Todo esto es Amazon. Amazon. Entonces, esto, esto no lo... Ok, vamos a dejarlo ahí. Entonces, acá comienza la dinamita. Vamos a ver este libro. Vamos a poner esto acá abajo. Y lo voy a ir sacando, ¿ok? ¿Qué dice acá? A Memoir... 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 Of China's Awakening. When the Red Gates Opened. Dory Jones Young. Ok, este es un libro sobre cómo despertó... Cómo despertó la China, ¿ok? Cómo despertó... Miren lo que es esto. Estas son las cosas que tendría que conocer todo candidato a una presidencia hispanoamericana, ¿ok? Tienes que saber toda esta mierda. Esta mierda la tienes que saber a pie juntillas porque después te vas a reunir con esta gente. No puede ser que una persona se presente a la presidencia y no tenga un carajo de idea de lo que está pasando en el mundo. Por Dios. Este es un libro a propósito de Singapur, ¿ok? Singapore Identity Brand and Power de Kenneth Paul Tan. ¿Ok? Esto parece que viene de la Universidad de Cambridge. Algo me dice. Sí, esto parece que viene de la Universidad de Cambridge del Reino Unido, ¿ok? Miren lo que es esto. Esto me lo leo de una sentada, por supuesto. Singapur es un país que ha tenido un crecimiento espectacular. Tiene una gran población musulmana. Hay que siempre considerar todos esos elementos, ¿ok? Es una población que está constituida por una gran población musulmana y evangélica. ¿Ok? Evangélica también. Ok. Vamos a ver qué tengo por acá. La Maratón de los Cien Años. El secreto... Miren, miren lo que es esto, loco. Miren la dinamita que es esto. Esto no es filosofía, loco, ¿eh? Esto me lo leo con mucha facilidad. Esto es China's Secret Strategy to Replace America as a Global Superpower. De Michael Pillsbury. Mierda lo que es esto. Estos autores son top, top, top. Lo mejorcito que hay. Lo mejorcito que hay en términos de relaciones internacionales. Este, el autor, es de la Universidad de Stanford, Columbia, Harvard. Este es un monstruo, ¿ok? Este es un monstruo, monstruo. ¿Cómo llegó la China a ser lo que es? Es una cosa increíble, increíble, increíble. Miren lo que tengo acá. Vamos a ver, Tailandia. Tailandia. Hay que estudiar, hay que saber lo que es el reino de Tailandia. De qué se trata, ¿ok? Tailandia. History, politics and rule and the rule of law. Law, law. En un país que, más que todo, es budista, ¿ok? Curiosamente, en Tailandia, en capital Bangkok, se habla el inglés de manera oficial, ¿ok? Eso es muy importante saber. Un libro a propósito de Tailandia. Estamos en el South, a China Sea, donde hay muchos problemas, incluyendo la India, un poquito más abajo. Y, por supuesto, todas estas cosas, las tiene que saber todo líder que se presente a la presidencia del Paraguay, del Uruguay, de la Argentina, del Perú, del Ecuador. El caso de Chile es diferente. Chile entiende mucho de estas cosas, la tiene muy clara. No es necesario mencionarlos en este video, porque los chilenos lo tienen claro, ¿ok? Son muy hábiles para entender todo lo que está pasando en estos países, ¿ok? Pero yo les llevo la delantera porque siempre me los anticipo, ¿ok? Al enemigo hay que anticipar. Ok. Entonces, ¡oh, Dios mío! Esto es... ¡Ah, mierda! Este, Josephus, es un judío historiador de la era de Cristo. Este libro... No tienen ustedes idea lo que es este libro. Este es un historiador que dio cuenta, dio cuenta, dio cuenta de lo que estaba aconteciendo en los comienzos de la era cristiana, ¿ok? Esto es increíble, loco. Esto es una cosa... Esto es dinamita pura. Dinamita pura. No tienen idea lo que... Esto me va a tomar un año leerlo, por si acaso. Ya lo voy contemplando, ¿ok? Este... Esto me va a tomar fácil un año leerlo. Y es un libro al que hay que regresar muchas veces, ¿ok? Esto... The New Complete Works of Josephus. ¿Ok? Es decir, toda esta gente que está trabajando en este libro... Este, no solamente están todos los escritos de Josephus, sino que además hay comentarios por William Whiston y por este Paul Meyer, ¿ok? ¡Wow! Revised and expanded edition. Esto es dinamita pura. Es que es imposible no conocer estas cosas, loco. No te puedes ir a una conferencia internacional y no saber quién es Josephus, loco. ¿Me entiendes? Es por eso que yo digo... Se necesita otra gente, loco. Se necesita otra gente. Hay otra gente que tiene que llegar, en mi caso personal, a la casa de pisar. Gente preparada, loco. Gente preparada. Gente que entienda de todas estas cosas. A partir de las ventas, uno empieza a observar el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Porque siempre vas a estar buscando lo que te conviene a ti, para los tuyos. Y si queda algo, es para el resto, obviamente. Porque hay que tener compasión, hay que tener piedad de terceras personas, ¿ok? No se puede comer uno la torta solo. Pero hay que conocer de estas cosas. Esta gente no tiene idea. Están perdidos. Me hace recordar el discurso de Alan García. El 28 de julio de 1985. Perdido en el universo sideral. Perdido en el universo sideral. Perdido en el universo sideral. Completamente perdido. Vamos que continuamos. Oh, me compré una biblia. Una biblia. Porque la mía está hecha a pedazos. Esta me la compré por nada. ¿Ok? Este... Me compré esta biblia. ¿Ok? Esta es para... Oh, es letra muy chiquita. Mierda. Voy a tener problemas. Voy a tener problemas. Esto no me va a servir en realidad. Qué lástima. La voy a tener que regalar. Esto no me va a servir a mí. Es el único libro que he comprado en castellano. ¿Ok? Los otros libros son todos en inglés. A ver qué más tengo. ¿Qué más tengo? ¿Qué cosa es esto, loco? No sé lo que es esto. Oh, oh. Me compré una webcam. Me compré una webcam. Yo no sé lo que es Zoom. ¿Ok? No tengo ni idea de lo que es Zoom. Porque... Les cuento un poquito. El tema del video calls en Estados Unidos era considerado como una cosa muy rara. ¿Ok? Hasta antes de la pandemia. Generalmente la gente que anda en cosas feas utilizaba el tema de la webcam para acceder a cosas feas. ¿Ok? Mejor no hablar de ciertas cosas. Entonces, este... Yo nunca en mi vida... Sí, tuve alguna vez una webcam, pero hace 15 años. Cuando recién aparecían. Pero esta vez me compré una... Este... Eh... Porque si abro un podcast voy a necesitar una webcam. ¿Ok? Así que bueno. Yo me la compré y... Ah, no sé. Esto era lo mejorcito que recomendaban en Amazon. Me compré la... La mejor. La que tiene más este... Más reviews. Uno siempre se tira por ahí. Se tira por donde están los reviews. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es todo lo que compré. Vamos a guardar esto. Vamos con un poco de filosofía. Vamos con un poco de filosofía. La filosofía es... No es una ciencia, pero sí es una disciplina. Que habla a propósito de las preguntas que tiene el ser humano. ¿Ok? Y que... A las que finalmente uno nunca encuentra respuesta. Ahora bien. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿De dónde vengo? Eh... ¿Qué es el ser? ¿Cómo está constituido el ser? Este... ¿Qué es la materia? ¿Ok? Este... ¿Por qué existo? Eh... ¿Qué es la justicia? ¿Por qué no le puedo quitar la manzana a mi compañería? ¿Por qué no le puedo invadir la propiedad de mi vecino? ¿Ok? Este... ¿Existe Dios? Eso es un poco de teología, obviamente, ¿no? Pero en la filosofía siempre uno se pregunta a propósito de la creación. ¿Ok? Sin embargo, este... Eh... Eh... Yo les estoy haciendo un... Un... Un video que... Que más que todo es este... Es un video frugal. ¿Ok? Que da cuenta de... Este... ¿Cómo gasta su dinero Miguel? ¿Ok? Este... Y... Verán que las cosas que me compro son cositas que a mí me sirven. Este... Pero este... Esta es la dinamita más importante. La dinamita más importante es esto de acá. ¿Ok? Este... Este... Porque yo he encontrado la felicidad en estas cosas simples. Estas son cosas simples. Pero, sin embargo, cada uno sabe cómo encontrar su propia felicidad. Tú no le puedes decir a una persona de Asunción. ¿Ok? Este... Que maneje el guaraní, que maneje el castellano. Este... Es así como se tiene que vivir. Porque esa persona tiene una forma de vivir y entiende el mundo de una determinada manera. ¿Ok? Y tiene un registro de su pasado, de su presente y de su futuro. También de una determinada manera y toma sus propias decisiones. ¿Ok? Sin embargo, cuando uno graba un video como este, que es un video de la vanidad, en pocas palabras, ¿no? Es cómo gasta su dinero Miguel. Este... Algunos de ustedes van a encontrar discreción. Dicen, bueno, está bien. No ha comprado nada, nada torrante, nada que uno dijera, Miguel, ¿en qué estás haciendo? Estás tirando la plata. Este... Que ni me falta, ni me sobra. Este... Pero, das cuenta de una vida medianamente estoica, ¿ok? Este... Porque pienso que... Es mi forma de entender el mundo, ¿ok? Que no es necesario acumular abundancia para ser feliz, es que no es necesario. No es necesario. No es necesario. Yo encontré la felicidad en otro tipo de circuito. Ah... Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán, sí, pero no dirían lo mismo si no estuvieras hablando desde ese balcón. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Este es un balcón que vale medio palo. ¿Ok? Este... Y entonces es muy fácil hablar desde un balcón de medio palo a dos cuadras de la playa. Cualquiera dice esas cosas. Cualquiera encuentra la felicidad en un six-pack. Desde este ángulo. Yo lo entiendo. Y eso es discutible, ¿ok? Es ahí donde cualquiera puede decir... Así es muy fácil, Miguel. Ahora, tampoco puedo decir que me lo merezco. Porque para mí nadie se merece nada. Porque mañana te puedes levantar con una leucemia o con un cáncer al páncreas. Y no creo que me digas, me lo merezco. Sin embargo, las elecciones que hice en mi vida, las decisiones que tomé, a mí me fue muy mal al comienzo de mis 30. Finales de mis 20 y comienzos de mis 30 me fue muy mal, a pesar de que tenía negocios, tenía una distribuidora de camisas en la Argentina, en Paraguay, en el Uruguay. Vendía telas en la Argentina, en Uruguay también, y un poquito en Paraguay. Textiles, mejor dicho. Pero no era suficiente para hacer una buena vida. Sin embargo, creo que fracasé, fracasé al colocar un negocio en un centro populoso llamado Gamarra, que no podía manejarlo porque vivía en la Argentina y lo manejaba desde la Argentina. Mi socio se volvía loco, un socio espectacular, terminó en el MIT, obvio. Viene de una grandísima familia limeña. Este muchacho terminó en el MIT, después en JP Morgan y todas las compañías que ustedes se puedan imaginar. Pero fracasé, 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 fracasé al final de mis 20 y al comienzo de mis 30. Después me di una repuntada enorme, violenta, a partir de los 35, 36 años. Yo no he parado y he producido mucho, ¿ok? Que este... mi primer libro lo publiqué, no sé, en febrero del 88, salió publicado mi primer libro. Y eso trajo muchos fracasos, ¿ok? Muchos fracasos consigo. Pero yo encontré la felicidad en la discreción, ¿ok? La discreción a mí me ha facilitado la vida, ¿ok? Yo podría comprarme una pick-up del 2021 en este momento, la misma Ford Ranger 2021, pero no me haría feliz, no me haría... yo soy feliz con la que tengo, loco. Ahora que le pongo esta dinamita de Lincoln Park, esto va... la tengo por ahí. Es que es imposible que alguien sea más feliz que yo, loco. Es que es imposible. Es que no, 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 no es posible, ¿ok? A mí me pones crawling, crawling y se pone a cantar este Chester Benetton y yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Es una cosa brutal, ¿ok? Brutal. Ok, quería compartir esto con ustedes. Quería compartir esto con ustedes, lo dejo, ¿ok? Los dejo. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Chao, regreso con otro video. Las compras que hace un filósofo de la vida contemporánea. Yo soy Miguel. Adiós, chau, chau. Chao, regreso, chau, chau.